comento cómo es este vil orden de visti que me lo estudia a fondo vale dos en cinco los cinco a comida dos en oro seguimos mandando gente a comida y pronto vamos a subir de edad muchas gracias gran po tu mensaje anterior ha sido muy útil muchas gracias pero no digas tonterías de que no te saludo porque te acabo de saludar pues porque el tío está despistado porque un centro urbano inglés me funda seguimos trabajando cuál es el problema de la orden de dragón la orden de dragón tiene un problema serio y es que se como un problema serio se come las ovejas demasiado rápido entonces o llegamos sin ahora en extremis o vamos a tener un problema venga estamos a punto de llegar estamos a punto de llevar para salvar la situación y bueno en qué consiste esto esto consiste en con dos de comida vamos a pasar de la y además es lo siguiente que pasan freya y ahora queremos tener sólo cuatro en comida vamos a tomar tres y los ponemos a tomar madera y los siguientes tres a la madera también sólo queremos cuatro en comida porque porque queremos tomar mucha madera para poder hacer bueno mentira el siguiente va a vallas al molino y los tres siguientes van a madera necesitamos mucha madera para poder hacer nada más pasar segunda dan un establo con el que ejercer presión venga seguimos tomando madera tenemos que tener en total seis tomando madera y luego ya todos a comida lo bueno es que en el oro va a ser va a haber siempre dos eso no va a haber que tocarlo para nada no le debe de quedar mucho ese árbol vale 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 cuánto le queda siete le quedaba siete vale enseguida vamos a tener el sexto y último en madera y vamos a pasar todos los aldeanos a comida también es muy importante tomar muchas ovejas con la orden de dragón súper importante vale 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 ahora cambio de categoría vale, ahora cambio de categoría con estos dos nada más empezar establo si podemos hacer alguna investigación tecnológica como esta o esta la vamos haciendo y a todos los demás a comida Gracias, Pinsen Hater No, lo he escrito mal Vale Esto es a comida, todo es a comida Ya vamos haciendo un jinete Vamos a intentar molestar Vamos a hacer una casa Venga Muy bien, seguimos para Bingo No, no es la peor ciudad De mismo creo que está peor Vincentinos Y además este Bill Order es bueno Para el orden de Drogon En cuanto podamos, lo he dicho Segundo Segundo jinete Y veis que estamos ganando bastante Bastante madera Pues vamos a hacer un Una galería de tiro con arco Hasta tener 14 en comida Vamos a estar presionando Lo problema de esta gente Es que tiene flechas muy buenas Vale Y esto no me lo esperaba Vamos a poner Alguno que esté sano Cuando tengamos 14 Que es lo que está ocurriendo Que vamos a hacer Vamos a seleccionar 4 8, perdón Y vamos a matar jabalí O por supuesto Vamos a ir investigando En cuanto podamos Seguimos sacando más tropas Por supuesto podemos sacar O debemos De hecho de sacar más Más arqueros Apenas hemos sacado Rodenet Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rodenet Vale Y ahora que podemos Metemos defensa de flechas Vale Muy bien Hemos rechazado el ataque Más a comida Ya no Ya cuando tenemos 14, 15 en comida El resto es madera Ya todo es a madera Y en cuanto podamos Hacemos ya Nada Seguimos Uff Creían los ingleses Que iban a salirse Con la suya Vaya pillada Vale Ahora tenemos Un montón de comida Vale Uff Vamos Vamos aquí Venga una casa Nos hace falta Y este es el Bill order Tenemos que conseguir 15, 15 Más o menos Este es el Bill order Entonces Entonces dividimos Esto va a ser control 1 Esto va a ser control 2 Y en cuanto podamos Hacemos un Hacemos otro De En cuanto podamos Hacemos otro De madera ¿Pero esto que es? MBSK MBSK Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por otra sub Muchísimas gracias Que ayer ya regaló a usted Una Muchísimas Muchísimas gracias De todo corazón De todo corazón ¿Qué más podemos meter? Muchísimas gracias MBSK Muchísimas Muchísimas gracias Crack Que grande Vamos a meter esta tecnología Ya pocas Pocas tecnologías Nos quedan por meter Esta Sí Ahora sí Ahora sí Quieres Me canjear Cib Venga Más a madera Más a madera Con esta gente Vamos a ir Vamos a ir A las vallas Vamos a ir A estos ciervos Y estos Los moveremos A estos ciervos De aquí arriba Venga Grande MBSK No tengo palabras Tío Muchísimas gracias MBSK No Tú sí que eres genial Coño Tú sí que eres genial Venga Estamos amasando ¿Quién ganará En esta guerra de masas? ¿Quién ganará? Vamos Más Más Pero no, no, no Espera Espera que se acabe la partida No vale canjear ahora No vale Bueno Esta vez Por esta vez Te lo paso Pero Los canjeos Se piden Al final O sea Cuando se acabe una partida Va a empezar otra Recordad que tenemos Tropas de la orden Voy a hacer El tío está jugando mucho Con la niebla de guerra Entonces voy a hacer Un ¿Cómo se llama? Un scout Para la niebla de guerra Venga Hacemos la segunda galería Esto es lo que Es lo que hemos dicho Que si nos íbamos a quedar sin Venga Venga Vale, 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 vale Vale, 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 vale 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 Malditos ingleses, no podemos pelear debajo de su base. Vale, ¿cuál va a ser el objetivo? Ahora vamos a enviar un poquito de comida. Podemos sacar al hombre de armas. Vale, esto es la billorder, la billorder llegaría hasta aquí. Ya, más allá de aquí no hay billorder. Pero nosotros vamos a inventar, porque somos magos. Voy a inventar que voy a sacar hombre de armas. Voy a inventar que voy a sacar hombre de armas. Como buen mago que somos. Entonces meteremos un poquito de hombre de armas, de super hombre de armas ahí. Él estaba metiendo hombre de armas normales. Nosotros sí que vamos a meter hombre de armas. Un montón de arqueros y hombre de armas. Ahí hay hombre de armas. ¡Anda! Ya digo yo todo este fallo. Me confundí, no hice doble, hice doble establo, no hice doble arquería. Claro, todo este fallo. De aquellos barros estos lodos. O como se diga. Vale, me confundí, era doble arquería. Era doble arquería. Ahora todo tiene sentido. De todas formas vamos bien. Hemos pillado toda la comida rápida del mapa. Quedaría ese jabalí. Hay que tener bemoles para ir a por ese jabalí. Y ahora sí. Y ahora ya con doble construcción, sí. Vale, nos hace falta comida. Ahora sí, tío. Vale, no, no, no. No va a pasar ni de broma. Vale, nos hace falta de bar eu. Sí. Vámonos de barcojo. No, la 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 llave de armas. ¿Lacos醫 meteros? ¡Bande! De repente duele de armas. Lee, acérjate los de armas en contra. uyo, acérjate los a con pues a por eso. De repente donutarlo con علىливado, Hay que adelantarse y envolverles. Pues pues ese fallo nos puede costar la partida, eh. Ese fallo nos puede costar la partida. Vamos a pasar de edad. Ese fallo nos puede costar la partida. Vamos a tener que subir, cuando subamos de edad vamos a intentar tomar las reliquias. No tengo muy bien scouteadas donde son. No tengo muy bien scouteadas donde son o nos lo han robado. Veo tres. Veo tres reliquias solo. La madera, ¿para qué queremos tanta madera? ¿Para qué queremos tanta madera? La treda de Reignich. No nos hace falta madera para nada. Ahora mismo. Vamos a ver si somos capaces de pasar de edad, hombre. Es que no voy a meter más arqueros. Es que no voy a meter más arqueros. Voy a meter... ¿Qué? Ballesteros. Es lo que nos tocaría meter. Contra los hombres de armas esos. Lanskinetes. Vamos a meter lanskinetes. Arqueros yo creo que no vamos a meter más. No lo sé. Venga. Comida sí que sé que nos va a faltar. Madera. Venga, vamos a ver si pillamos alguna reliquia. Y estamos en cuenta atrás, ¿eh? Porque el tío tiene... El tío tiene doble centro urbano ahora mismo. Mejoramos los hombres de armas. Los hombres de armas, pues, una apuesta segura. Podemos sacar muchos más jinetes. Sí. Vamos a intentar mejorar los arqueros. Uh. Aumento más estrés a la armadura a distancia. O sea, poquita broma. A lo mejor si hacemos más arqueros. Y hombres de armas. Y a lo mejor luego metemos algún lanskinete. Un monje va allí. El otro monje va a ir aquí. Y el último que ha salido va a ir aquí. Oye, si las tomamos, ni tan mal. Vamos a pillar otro oro. Bueno, aunque oro ya lo he dicho. No hace falta mucho en principio. Voy a hacer una torre. ¿Cuánto queda del ciervo? Vale. Cuando acaben con el ciervo, tú cuando vaya. Defensa contra flechas. Ataque de flechas. Qué bueno. Qué bueno es tener la herrería de Mimber esta. ¿Alguien sabe por qué le has...? No, es una costumbre que tengo a Ebrier. Es una mala costumbre que tengo. Simplemente eso. Uno, dos, tres, cuatro. Y podríamos haber sacado catapultas, ahora que lo pienso. O podríamos estar sacando catapultas. Bueno chicos, a ver cuánto queda para la mejora de ataque de flecha. No. No. No hay ninguna mecánica de flecha. Ahora si acaso metemos... Vamos a meter catapultas, eh. Esta catapulta nos va a venir muy bien en el futuro. Y vamos a... Vamos a invertir mucho en madera. Vamos a meter lansquinetes. Estos lansquinetes son súper peligrosos. Vamos a meter... Vamos a meter. Vamos a meter. Se lo vamos a tirar A lo bruto se lo vamos a tirar Mira, 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 mira el espadazo que da Esperamos a la catapulta Vale, vamos a tomar piedra ya Vamos, ¿qué pasa con él? Más catapultas No sé a qué le estamos disparando Que está tan duro Pero le estamos disparando bien ¿Qué pasa con él? ojito, ojito, ojito la orden del dragon, order of the dragon, eh, order of the dragon, chavales, order of the dragon, hemos, la clave, tomar el jabalí, los ciervos, nos ha dado un boost económico increíble, con el que hemos podido ejercer mucha presión, el tío tenía más aldeanos, creo, a ver, no menos de aldeanos, no, fijaos como tenía más aldeanos que nosotros, es verdad que nuestros aldeanos son más eficientes, pero no le ha dado tiempo de escaparse económicamente, de hecho en comida hemos tenido nosotros más, madera más incluso, oro más, todo más, todo más nosotros, todo más nosotros, order of the dragon al poder señores, order of the dragon al poder, pues la verdad es que yo soy hater de las bill order, pero aprenderse una bill order, te da mucha ventaja, aprenderse una bill order y saber hacerla bien, te da mucha ventaja.